Música Estamos aquí visitando el Centro de Convenciones Neomundo. La verdad el avance es importantísimo, como lo pueden ver, si hacen una pequeña filmación. Esperamos de que se termine lo grueso en la obra, sin la intervención del edificio viejo, alrededor de diciembre del presente año. Yo dudo de que antes de esa fecha podamos disfrutar de este espacio tan bello como está diseñado. El proyecto está en el 85% de su terminación. Este es un proyecto que tiene un valor aproximado de los 80 mil millones de pesos. Y la aspiración de terminarlo en el mes de junio, el Gran Salón, que como ustedes saben, tendrá una capacidad para 2.420 personas y se podrá dividir en cuatro salones. Y tiene unas altísimas especificaciones técnicas en lo que tiene que ver con sonido, con aire acondicionado, con parqueaderos, con inmobiliario. Está absolutamente al primer nivel, yo diría que en Colombia y en Latinoamérica. Es una generación de turismo empresarial, de convenciones, que es un chorro de plata para mover la economía. Los hoteles, los taxis, el periódico, los restaurantes, todo se mueve alrededor del turismo. Esto sería muy importante acelerar lo que podamos, pero tener en cuenta que tenemos que terminar la totalidad del centro de convenciones. Luego tendremos la segunda etapa, que es independiente a esta, pero tenemos que terminar para hacer la integración de los dos edificios. Este es un hito urbano para la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!